Música Música Uddi amni ghat ghatay Urujla, isma, dalkena Huni akaba gan ayo Bahbalamba, bahbalamba lo'kapsoway Uddi amni ghat ghatay Hunsugayu kabyalati, arati nawa sa'hay Wahabhu shakakay Addi amni ghatay Hunsugayu kabyalati, arati nawa sa'hay Wahabhu shakakay Addi amni ghatay Neser wosare higaliya Neser wosare higaliya Uddi amni ghatay Vqndari kiokomo amabhu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!